Este es el Semanario Legislativo. Conoce las principales actividades que están realizando las diputadas y diputados de la 17ª Legislatura en el Congreso del Estado de Quintana Roo. La 17ª Legislatura aprobó reformas al Código Penal del Estado en materia de usurpación de identidad, a fin de garantizar una protección efectiva de los ciudadanos en el ámbito digital. En sesión solemne se entregó a Rosa María Kimé Xikún la medalla al mérito Mujer Indígena Maya María Petrona Huicap por su contribución a la preservación del patrimonio cultural de la etnia maya como partera tradicional, al difundir su conocimiento desde los hogares de las mujeres embarazadas hasta las aulas de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Cabe destacar que el coro ischel dirigido por el maestro Víctor Zapata y perteneciente a la agrupación Voces Indígenas a Coro participó en la sesión solemne entonando el himno a Quintana Roo en lengua maya. El diputado Humberto Aldana, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17ª Legislatura, tomó protesta al Comité de Ética del Poder Legislativo, cuyo objetivo será el de fomentar y vigilar el cumplimiento del Código de Ética y Reglas de Integridad para las personas servidoras públicas del Poder Legislativo. Con el fin de llevar a cabo acciones a favor de las personas en mayor situación de desventaja social, rindieron protesta las y los integrantes del Voluntariado del Poder Legislativo, que estará encabezado por la secretaria general Euterpe Gutiérrez. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, se realizó la conferencia La Educación Sexual, un Derecho de Niñas y Mujeres y el Conversatorio Mujeres con Discapacidad. Nos despedimos desde la Dirección de Tecnologías de la Información del Congreso del Estado. Te invitamos a seguir nuestras redes oficiales para que conozcas lo que estamos trabajando para ti.